Voy a poner una canción aquí, sí. Libre soy, libre soy, el viento me abrazarán. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Quedamos que el guerrero nada más lo podíamos ocupar porque con todos los demás personajes tendríamos que volver a empezar toda la campaña, o sea que el guerrero es nuestro personaje principal ahora sí, ¿no? Si más adelante les gusta el juego, pues puedo subirlo con los demás jugadores, ¿no? Pero mientras tanto, jugaremos todavía con el guerrero. En el poblado de Wilbury, que fue el primer capítulo que subimos, jugamos y aparte íbamos conociendo los controles, conocimos al, ¿qué se puede decir? Como el enemigo más fuerte de los Grigots, creo que eran, sí, creo que sí eran Gringots o Grigots, no me acuerdo, los monitos verdes, que parecen duendecillos. Conseguimos la medalla de plata, que fue algo muy bueno porque pues era el primer capítulo. El capítulo número 2 fue en la mina, estuvo bastante padre también, estuvo bastante medio fácil y medio dificilito algunas partecitas, ¿no? Conocimos a Bonzo, que era un monstruo que tenía nombre, o sea, es una locura. Pero sacamos la medalla de plata y dijimos que en el bosque del monolito íbamos a sacar la medalla de oro. Vamos a ver si puedo, porque eso conlleva tiempo, conlleva, bueno, en qué momento, bueno, en qué lapso de tiempo termines el nivel. De igual forma también, este, qué tantos golpes te den, qué tantos combos hagas, o sea, muchas cosas influyen. Si no podemos sacar el oro, tan siquiera vamos a tratar de conseguir el plata, pero bronce, ya no podemos conseguir el bronce. Está prohibido el bronce, así que, muy bien, vámonos por plata o oro, bosque del monolito. Vientos, como podrán ver, tengo unas armas espectaculares y divinas. ¡Divíjense las armas! ¡Oh sí, oh sí, oh sí! Muy bien, víjense, estoy en la oscuridad, estoy en la luz, estoy en la oscuridad, estoy en la luz. Soy malo, soy bueno, soy malo, soy bueno, soy malo, soy bueno, soy malo, soy bueno, soy malo, soy bueno. Bueno, ya basta, este, bienvenido a todos los nuevos que están llegando al canal, la verdad, estoy tratando de subir contenido variado. De hecho, todavía me faltan subir bastantes, tengo que retomar la, la, este, la serie de Alicia, este, Madden's Returns. Todavía tengo que continuar con Meat Boy, estamos con Gears of War 3, sería ya, Sacrificita de él. Y todavía tengo que meter la de Batman, porque como algunos ya saben, ya tengo mi Xbox One. Y, pues obviamente, bueno, nos vamos a comprar, bueno, viene incluido con el de Division, pero me quiero comprar el Batman Arkham Knight para poder también subirlo. Así que bueno, me encanta el Batman, o sea, Batman es mi superhéroe favorito. Ok, aquí tenemos los primeros enemigos. Dijimos que íbamos a, ay, yo estoy platicando como tonto aquí y, este, y se supone que tenemos que pasarlo en un tiempo récord para poder conseguir el logro, ¿no? Bueno, ok, vamos a tratar de hacer los combos que nos han dado últimamente en todos los, ay, ay, esperen, esperen, porque creo que si me dan golpes, ay, no, 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 ¿por qué no podía brincar ahí? Se me trabó, ok, pex, ok. Muy bien, por aquí hay unos combos muy buenos que averiguamos en el capítulo pasado que era recargando, o sea, ese mero, uoh, y no, no le di, pero bueno, ahí va, toma, sí, perfecto, muy bien. Este tipo de juegos les comentaba que me agradan bastante porque son como muy, mmm, ¿cuál es la palabra? Es como muy bonito, o sea, esa es la palabra, como que están bastante amigables. Oh, vean eso, subimos de nivel, perfecto, ya somos nivel 6, o sea, empezamos bien el video, eh, o sea, comenzamos con nivel 5 y ya pasamos al nivel 6, esto está perfecto. Oh, ¿qué es eso? Uh, perfecto, nos dieron una poción para la vida, nos faltan bastantes puntos para poder alcanzar el nivel 7, pero ojalá y en este capítulo lo consigamos. Así que los objetivos de este video podría ser llegar al nivel 7 o conseguir un arma nueva y obtener el plata o el bronce, ¿no? Cualquiera de los dos. Muy bien, oh, ¿qué fue eso? Oye, eso fue una trampa muy buena. Oh, enemigos nuevos, enemigos nuevos, vean esto, o sea, es una locura, que son como, son como, uy, 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 ok, ya entendí esto. Si yo le pego al tronco, obviamente se mueve, pero para mi, uy, para mi beneficio y un poquito no. Bien, vamos a tratar de, uy, vamos a tratar de aventar a unos cuantos para allá, creo, olvídenlo, creo que el, creo que el oro ya no lo conseguimos, eh, o sea, me están dando demasiados, uy, golpes. Y yo solito me los estoy dando también. Oh, es que, ok, es que no me he estado acordando de algunos combos que me, oh, perfecto, sí, ya me acordé del combo que era para arriba. Ese mero, oh, sí, oh, sí, y casi, casi sale. Bien, entonces, bueno, esos enemigos están bastante chidos porque fíjense, hay de dos colores, ¿no? Está lo que es el dorado, oh, ve, pensé que les iba a volver a dar, oh, toma. Está lo que es el dorado y como que el plateadito ese, ¿no? O como gris con la franja roja. Yo creo que han de tener como poderes diferentes, obviamente, como a lo mejor unos son más poderosos que otros o unos son los líderes de los otros, tal vez, ¿no? O sea, me estoy poniendo a pensar en lo que puede ser. Ah, pero bueno, creo que tiene bastante vida, eh, o sea, creo que, no sé cuántos hemos eliminado. Ay, 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 caramos, caramos. No sé cuántos le hemos eliminado, pero ya le duró bastante la vida. Voy a tratar de, ah, ya sé, tengo una idea, tengo una idea. Creo que tenemos el superpoder aquí. Oh, sí, nena. Oh, ¿vieron eso? Bueno, creo que a este cuate le quedó un poco de vida. Oh, creo que ya lo eliminamos. Esperen, esperen. Ojalá y no. Ay, ¿por qué llegan más? Ok, uno más, uno más, uno más. Claro, se acabó. Esos cuates creo que salen de las partes que están acá arriba. Hay como casitas acá arriba que están construidas. Quiero pensar que como de ahí salen, ¿no? O son las mascotas de los enemigos de aquí. Ahora dice defensa. Oh, perfecto, es como un chaleco, una armadura. De defensa aumentamos de 2 a 6. Está perfectísimo. En la resistencia tenemos 5% y, oh, y nos restaría un punto. Nos quedaríamos en 4 en cuestión de la resistencia. Eso está muy mal. Y en cuestión de los colorcitos de los custan acá abajo, aumenta a 4. La verdad no tengo mucha idea de lo que es eso. Pero bueno, la tendremos que tomar porque nos aumenta de defensa a 6. Así que, a pesar de que no ocupemos la defensa... Ay, no manches. A pesar de que no ocupemos la defensa así mucho que digamos. De hecho, ah, ok. Sí, no sabía ni cómo se hacía. A pesar de que no ocupemos la defensa, pues la verdad sí está como que bastante útil, ¿no? Porque va a haber enemigos que la verdad sí van a estar muy difíciles y necesitaremos ocupar la defensa. Así que bueno. Oh, ¿qué fue eso? Salto en carrera. Wow, wow. Esperen esto. Oh, no manches. Me acabo de morir. Bueno, ok. Estamos probando esto. Está genial esto. Wow. Bueno, seguramente porque ahorita me caí no me van a dar la oro. Menos la plata, yo creo. Pero ese es el objetivo. El objetivo... Uh, ven esos. Esos son los que les decía, los Grigogs. Uh, 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 uh. Los Hulks. Uh, sí, nena. Oh, sí, oh, sí. Ahí les va un trucazo. ¡Oh, manchango! Uy, uy, uy. Uh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Esperen, 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 esperen. Y casi... Y sí me dio. Sí me alcanzó a dar. Lo bueno es que ya tenemos la nueva armadura y con eso nos va a ayudar bastante. Oh, sí, nena. Oh, sí, nena. Vamos a recargar el superpoder. Esperen. Ahí va, ahí va, ahí va el superpoder. Oh, uy. Y casi, casi sale. Toma. Esperen, esperen, ahí va. Oh, es que me están lanzando por el otro lado. Esperen, este cuate... Ah, o sea, o sea, fíjense sus armas. O sea, son picos, pero aparte... ¡Oye! Me acaban de matar. ¡No lo puedo creer! Creo que me estuve entretenido platicando con ustedes que se me olvidó que tenía que recuperar mi vida. Bueno, es que la verdad tampoco me acordaba cómo recuperar la vida. Creo que era con el Tetri para arriba. No me acuerdo. Bueno, de todos modos no va a volver a pasar. Voy a intentar correr con lo que nos acaban de dar. A ver, con esto. Oh, oh, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Sí, lo sabía. Yo sabía que había algo chistoso. Ok, porque es el supersalto de bailarina. Oh, sí. Oh, sí. Voy a poner una canción aquí, sí. Libre soy, libre soy. El viento me abrazarán. Libre soy, libre soy. Bueno, ya pasó. No, ya, ya. Estuvo muy divertido eso, ¿eh? Bueno, en fin, este... Continuamos con esto. Creo que hay más enemigos por aquí. Uh, vean eso, vean eso. Oh, no. Me aparecieron más enemigos, obviamente. Y hay algo... Oh, perfecto. Esa cosa, ¿ví? Esa cosa los podría aplastar perfectamente. Vamos a ocupar lo nuevo que acabamos de averiguar, que era el correr y hacer la embestida, ¿no? A ver, esperen. Oh, no manches, está genial. Está genial. Oh, oh, sí. Esto me va a ayudar bastante cuando me quieran embestir ellos. O sea, porque ya ven que ellos también embesten. Oh, oh, esperen, esperen. Oh, sí. Oh, sí, nena. Oh, ay, ay, ay. Oh, acabamos de subir de nivel otra vez. Dijimos que el objetivo de este era llegar a nivel 7. Ok, entonces ya tenemos el primer objetivo, que sería llegar a nivel 7, ¿no? Ahora, el segundo objetivo es conseguir un arma nueva, que todavía no lo hacemos. Acabamos de conseguir el chaleco, pero no el arma. Así que, bueno, ese sería el siguiente objetivo. Y, pues, sacarla de plata, ¿no? Pero que va a ser algo un poco difícil, la verdad. Porque nos hemos muerto ya una vez. Y, aparte, lo estamos haciendo demasiado lento. Y nos están dando demasiados golpes. Así que, no creo que nos den mucho, mucho por eso. No creo que nos quieran dar la de plata, ¿no? A ver. Creo que no me falta vida. Ok, ya tengo todo controlado aquí. Y, bueno, ok. Creo que eso nada más era como una ayudadita por si me atoraba en algo, ¿no? Ok, no necesitamos vida. Las monedas siempre son necesarias. Aunque todavía no averiguamos para qué sirven, ¿eh? Espero en este nivel también averiguar para qué sirven. Oh. Oigan, eso estuvo un poco sádico, macabro. ¿Cuál es la palabra? Raro. Oh. Oigan, ahora es que no manches. O sea, ese cuate estaba ahí y se lo comieron de ahí. O sea, está bien loco eso. Bueno, en fin. Al parecer ahí tenemos nuestro siguiente enemigo de este capítulo, que quiero pensar, no sé. A lo mejor es otro parecido a Bonzo, el que tuvimos en la mina. Así igual de grandote. Pero la verdad, este, como que le vi forma como de ese, no sé, era como un centaur. No, 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 no. No, es que no sé describir. Oh, ven, ven eso. ¡Oh! Sí, es como Bonzo. No manches. No me puedo creer. Es Bonzo también. Es la reencarnación de Bonzo. Exactamente. Oye. Espérenme, espérenme, espérenme. Oye, caramba, caramba, caramba. A este también le puedo hacer eso. Oye, no, no. Mejor voy a correr por mi padre. Oh, sí. Oh, vean eso. Vean eso. Oye. ¿Puedo hacer el salto de bailarina después de la embestida? Ay, no. Espérenme, espérenme, espérenme. Ahí va, ahí va. Ahí va la buena. Oh, no puede ser. Me atacan por todas partes. Uy, 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 uy. Espérenme. Ahí está, ahí está la buena. Ahí está la buena. Este es el megapoder. Oh, sí. Oh, sí. Oh. Toma, chaco. Uy, ¿por qué no se mueve? Uy, uy, uy. Ah, ya decía, ya decía. Pensé que me estaba... Dije, me está dando chances de pegarle, ¿no? Ay, uy, uy. Esperen. Uy, uy, uy. Caramba, caramba, caramba. Uy, uy, uy. Ya me van a matar. Ya me van a matar aquí. Necesito un poco de vida. Ya, recubramos la vida. Ahora sí, ya nadie nos detendrá. Bien, no le hemos bajado casi nada de vida. Creo que necesitamos activar... Oh, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Sí, eso es lo que necesitábamos activar. Uy, pero creo que no le bajé tampoco tanto, ¿eh? Oh. Esperen, esperen. Ahí va, ahí va. Ahí va la buena. Ahí va la buena. Uy, 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 uy. Tenemos que eliminar este. Bien, ya que eliminamos este, ahora sí tenemos toda la oportunidad de... Uy, uy, uy. Caramba, caramba, caramba. Creo que sí me voy a tener que cubrir con este Bonzo, ¿eh? Uy, uy. Esperen. Ah, ok. Uy, forma épica de matar a Bonzo. Ah, ok. Bueno, sí, es que era Bonzo. No manches, creo que con uno de mis combos, cuando pego hacia arriba, es muy efectivo para marearlo. Pero bueno, este cuate se comió al humano, o sea, es un come humano, es una cosa impresionante. Bueno, pues, es una bestia, ¿no? A final de cuentas. Fíjense esa agua, se ve súper bonita, se ve súper coqueta. Bueno, acá hay más cagas, ojalá ya haya monedas o a lo mejor un poco de vida. Eh, creo que no hay vida. Bueno, recuperamos también esta vida y... ¡Ah! Chequen eso. Ok, hay un letrero que dice... Eh, bueno, es como un no pasar, ¿no? O peligro, o... Esa calavera significa de que hay un monstruo y que me va a comer. Ah, pues, eh, pues, enfrente a monstruo. Entonces, ¡no manches! Ese cuate fue el que se comió al humano. Vean, ahí están los restos del humano. ¡No manches! ¡Oh, no! Está medio locochón. Ok, oh, 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 oh. ¿Alguien me lanzó para arriba? Esperen, esperen. Ah, creo que fue el mismo Bonzo. Bueno, quiero pensar que todos son Bonzos, ¿no? O nada más había un Bonzo y ya lo matamos. Estos van a ser los hermanitos de Bonzo, sí. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Esperen, esperen. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, caramba! Casi, casi, casi me da. Bien, bien, bien. ¡Uy! Espero, espero que no nos maten con esto. Bien, yo voy a seguir dándole aquí. A ver. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hijo! Sí me dio, sí me dio. Bien. ¡Va, va, va! Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Creo que ya le bajamos bastante bien. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, ya! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Me chocan cuando se suben esos cuates porque luego me caen de arriba de los árboles. O sea, ven, ven. Ahorita seguramente me van a salir. ¡Oh, esperen un momento! ¡Esperen un momento! Ya me van a matar y creo que no tengo poción. ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! No tengo poción, no tengo poción, no tengo poción. ¡Uy, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Creo que acabo de agarrar un como... ¡Uy, uy, uy, no, 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 no! Me van a matar, me van a matar. Si me matan... ¡Uy, uy! Si me matan, perdónenme, compadres. No, no pude. No pude contra el Rey Bonzo. ¡Uy, no más! ¡Maldíndose! ¡Uy! Ahí está, ahí está. Sí se puede, sí se puede. ¡Uy, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Por favor, sí se puede! ¡No manches! ¡Estoy a punto de morir! ¡Uy, no, no! Ahí viene Bonzo. ¡Uy, no! Ya, ya valí, ya valí aquí. ¡Hijo! No lo puedo creer. Ok, vamos a volverlo a intentar y creo que voy a tener un poquito más de cuidado. Al parecer no tengo ninguna botella para revivir. Ahora sí va a tener que ser a la primera. Tenemos toda la vida ahorita completa. Eso nos va a ayudar un poquito. Aquí tenemos un elote y una manzanita. Y tenemos una poción que la verdad no me acuerdo para qué sirve, pero... Ok, es momento de enfrentar otra vez al hermanito de Bonzo. Y esta vez nos las va a pagar caro. ¡Y, Dios de nada! ¡A mí, Dios de nada! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué nomás? Eliminamos a Bonzo. Perfecto. Bueno, al hermanito de Bonzo. Muy bien, tenemos ahí la manzanita. Y creo que sí podemos contra estos malos. Creo que no están tan difíciles. Bien. Es que creo que la técnica es como no dejarlo de que se acerque demasiado y alejarse cuando haga el superpoder que hace que salga volando, ¿no? Del que no me puedo cubrir, de hecho. Ha de ser como que el más poderoso que tiene y el que me baja más vida de todos. Así que, bueno, es obvio que no vamos a conseguir la de plata ni la de oro. Así que, este, bueno, tal vez no cumplimos ese objetivo, pero cumplimos el objetivo de subir de nivel. Y, hijo, y la espada, o sea, y la nueva no hemos conseguido nada, ¿eh? Oh, no puede ser. Se me borró todo lo que estaba aquí de comida. No hay pecs. Seguimos, seguimos. Ok, ahora ahí en esta cajita ya. Comida, por favor. Y no había comida. Había monedas. Ahorita, de todos modos, antes de acabar el gameplay, voy a checar a ver si en el pueblo, de pura casualidad, hay un poquito de... ¡Ay! ¡Oh! Hay un poquito de poción. ¡Wow! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! O sea, todavía que tengo bien poquita vida y me ponen a luchar contra este cuate, o sea, es el rey de los changos. Sí son como changos, ¿no? Changos con armadura. ¡Ay, no, no, no! Espérate, espérate. No manches, ¿a qué hora salió ese cuate? A ver, voy a pasarme así. ¡Uy, uy! ¡Ay, no! No, espérate. Es que... ¡Ay, por favor, espérate! Es que no se vale, tú tienes muchos amigos. ¿Tú tienes muchos amigos? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Una poción, una poción, una poción! ¡La agarré! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Sí, espera. Ahí va, ahí va la buena. Ahí va la buena, ahí va la buena. Comida, comida, comida. Bien, bien, recuperamos comida. A ver. ¡Toma! ¡Ay, no, no! Es que, ¿saben qué? Que tiene como un casco ahí que a lo mejor hace que no le pueda dar con mis recargas. Ok. Bien. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos controlado de la situación. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Y! No, no, no. Nos lanzó hacia el aire. Bien. Ahí tenemos. ¡Oh! ¡Uy, no! No, esperen, esperen, esperen. Esquivamos aquí. ¡Fum! ¡Fum! ¡Y! 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 Casi nos mata, casi nos mata. ¡Uy! Ok. Creo que aquí el chiste es no acercarme tanto porque me da como que su patada voladora para arriba y con eso falco queso. A ver. No es más que uno de estos, pero más grandotote, ¿no? Como es. Es como el rey de ellos. ¡Oh, sí! ¡Hijo! No puede ser. Sí me dio, sí me dio. Ahí va. ¡Uy, uy, uy! No, no, no. Otra vez, otra vez. Ahí vamos de nuevo. Bien, bien, bien. ¡Uy, uy, uy! Vamos a aclarar. Ok. Aquí tenemos un poco de seguridad. Ahí está, ahí está, ahí está. Tenemos que hacer que esos cuates, oye, oye, nos den un poco de frutitas. ¡Uy, no, 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 no! Esperen. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Master Kill, dame fuerzas! ¡Dame fuerzas, Master Kill, por favor! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí! ¡Ya! ¡Uy, uy, uy! Oye, no, esto no funcionó. Esto no funcionó para nada. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! Espérame, 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 espérame. ¡Uy, uy! Carmas, 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 carmas. Corren de un lado para otro y de repente... ¡Oh, creo! Ya están entendiendo... ¡Uy, no manches, no manches, no manches, no manches! ¡Ay, caramás, 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 caramás! Me van a matar. ¡Ay, uy, uy! ¡Ay, caramás, caramás! No está pasando igual que con Bonzo No manches, ok, ya, se acabó esto Muy bien, ya era obvio Ya era obvio que me iban a matar No, 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 espérame mamacita No, 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 ay, no lo puedo creer Forma épica de matar Al mismísimo, este Monstruo perrito rey No manches, o sea, fíjense que lo estuve intentando Unas cuatro veces más o menos Y después de esas cuatro veces como que le agarré la onda O sea, es cubrirse y no dejar que ataque Cuando te, bueno, cuando te hagan la embestida Tratar de esquivarlo lo más posible Los cuates que le apoyan En este caso como el que estoy matando ahorita No tienen como que mucha importancia De hecho hasta ahorita los estoy matando a todos De hecho maté primero al ese cuate Y después ahorita ya me estoy enfrentando contra estos, ¿no? Pero la verdad es técnica, es técnica Creo que no es alocarse tanto Siempre estar con la técnica, técnica, técnica Es el consejo más bueno que se podría dar aquí en este juego Así que bueno, llegamos al nivel ocho la verdad Y casi al nueve, es una locura Conseguimos ahora el arma Que tiene de daño diez a catorce No, esto está perfecto Vamos a agarrarla Sí, se nos fue nuestro martillito Pero ya tenemos un arma mucho mejor Wow Wow, 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 wow Chequen esto Defensa De seis a dieciséis O sea, no manches Si me estaba defendiendo ahorita con seis Imagínense con dieciséis Ahora de resistencia Si tengo, si tenía cuatro Que perdimos uno Ya ven que teníamos cinco Perdimos uno Nos bajamos a cuatro Y ahora nos aumentan a diez Está perfectísimo El único defecto Es que en la parte de hasta abajo De hasta abajo donde están los escudos de colores Nos bajan a tres Digo, la verdad no sé que sea eso Pero wow O sea, esto está de locos Claro que lo voy a tomar Bien Me siento más poderoso Creo que con esto acabamos el nivel No lo sé Vamos a ver Efectivamente acabamos con el nivel Bien, entonces Sí, ya lo sabía Ya lo sabía O sea, no pudimos cumplir con el tercer objetivo de este De este capítulo Que sería sacar la medalla de plata Bueno, la de oro Y luego la de plata tampoco la pudimos sacar Pero bueno, sacamos la de bronce Que también está Está bonita Pero pues no era lo que queríamos ¿No? Conseguimos dos objetivos Subir a nivel ocho Y conseguir la nueva Bueno, una nueva arma La verdad esos dos sí los cumplimos Pero pues no estuvo tan bien en la calificación ¿No? Como siempre nos dan Oh, vean Siempre nos dan cuatro puntos De hecho siempre los repartimos entre estos cuatro Pero en esta ocasión Nos dieron puntos no gastados Nos dieron seis puntos Por creo que subir de nivel Creo que lo subimos en tres ocasiones No me acuerdo Pero bueno Vamos a subirle aquí a uno Ataque Uno defensa Que la verdad nos estaba sirviendo bastante en este nivel En la de estrés a uno El poder uno Y también nos quedan dos La verdad no sé Creo que le voy a aumentar uno ataque Que es lo que más ocupamos Y... Híjole No, ¿saben qué? Que voy a aumentar dos ataques Porque somos unos salvajes Somos unos guerreros Así que... Bien Con eso Bien Muy bien Eso nos va a dar muchísimo poder Y... Oh, Grimox Se llama Grimox Les estaba diciendo Grigots Grigots Ah, bueno Casi latino, ¿no? Bueno, en el siguiente capítulo estaríamos viendo La fortaleza Grimox O sea, ya llegamos con los Grimox Esto va a estar interesante Y quiero pensar que en el Kazurro Nos vamos a encontrar con el último monstruo De este acto, obviamente Pero... Eh... No sé O sea, no sé si en la fortaleza Grimox Nos vamos a enfrentar contra el último monstruo de los Grimox Que es la que vimos en el inicio de la campaña Cuando estuvimos en el poblado del Wilbury Que fue la que me enojó La esa mona toda horrible Y después pasaríamos al Kazurro Que la verdad no sé qué sea esto La verdad desconozco Pero pues este ya tenemos más o menos una idea de lo que es Vamos a entrar rápidamente al poblado Aldea de Rockshall Oh, vean eso O sea Ok Jamás había entrado aquí De hecho es la primera vez que entro Oh, ¿qué es esto? Tengo cositas brillantes Ven a echar un vistazo Uy, uy, uy Qué cositas A ver, qué cositas me quieres enseñar Ay, no, 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 ya Bueno, ok Este, ok Vamos a darle a Oh, vean esto O sea, esto ya es otro rollo, eh A ver Dice Ah, esperen Ah, ok Esperen, a ver Defensa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea Ok, a ver Dice Cristales Cristal de ataque nivel 1 Cristal de ataque nivel 2 Cristal de ataque nivel 3 O sea ¿Puedo comprar cristales? Ah, ok Ya, ya entendí Ok Cristales Dice ataque más 4 O sea, me da un ataque de más 4 Que sería algo súper mega loco Y tiene una duración de 10 minutos Nada más Bueno, que no nos tardamos mucho En pasar el capítulo Si nos apuramos, ¿no? Que 10 minutos pueden ser lo máximo Con este ataque nivel 4, ¿no? A lo mejor en un nivel Que nos cueste demasiado trabajo Y pues el coste Son 500 pesitos, ¿no? 500 moneditas La duración de todos estos Es lo mismo 4, 4, 4 Y estas ya son más locochonas, ¿no? El nivel necesario son 10 O sea, estamos en nivel 8 Nos faltarían 2 niveles Y el costo son 1000 monedas Wow, está caro, está caro Pero nos aumenta 6 Y ya no solo 4 Y en este, pues obviamente Necesitamos nivel 20 Todavía el doble Las 2000 monedas El doble de dinero Y el doble de ataque Nos suman, ¿no? O sea, pero sigue durando 10 minutos y 2 Y las piedras de hasta abajo No sé que sean, la verdad Pero, híjole Este No nos conviene Yo creo que comprar ahorita Y gastar nuestro dinero aquí Eso se refería con cositas brillantes Ay, pues es que yo entendí otra cosa Chihuahuas Bien, o sea Wow, oh Esperen un momento ¿Esto qué es? Oh, no manches Vean O sea, si hubiera sabido Que aquí en el pueblo Venían todo eso Lo hubiéramos pasado más fácil Desde un principio, ¿no? Ok, de las armas que hay aquí Fíjense El elemento cambia de fuego A trueno Que wow Yo creo que por eso Se incendian a veces los enemigos, ¿verdad? Porque ocupamos como que La cosa del elemento Y de este lado No tenemos nada de elementos Pero nos bajaría hasta 11 Eso no está chido En esta nos suma de daño Ay, pues acabamos de conseguir La nueva arma que nos dio 15 Y la cambiaríamos por un martillo De 18 Y cuesta 420 Hay que procurar Ahorrar bien el dinero Para saber qué es lo que vamos a ocupar, ¿no? De este lado No nos conviene tampoco esta Así que bueno Eso está chido Armas, defensas A ver Defensas aquí Esto está chido Pero no tanto Aquí Uy, nos aumenta demasiado Los escudos que están acá abajo Pero todo lo de la defensa Y eso, ¿no? Wow, 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 wow Vean esto De 16 nos aumenta a 20 De 10 a 10 se queda normal Y de 3% a 5 Pero cuesta 650 Y no tenemos tanto dinero Bueno, vamos a ver Qué nos dice este brother A ver ¿Quieres cambiar tu equipo? A ver, ponle A ¡Oh! Perfecto Y aquí nos muestran Todas las opciones de armas que tiene Oh Ok Ok, 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 ok Este Algo estoy viendo aquí Esta Esta Espada es nivel 1 Esta es nivel 0 Nivel 0 Nivel 0 Nivel 0 O sea que Se consiguen en el nivel 0 O como No estoy entendiendo bastante eso Ah, no Esperen Oh, no, no Esperen Creo que son las armas que hemos conseguido Sí Creo que son las armas que hemos conseguido Pero la verdad Como que no No Ok Los martillos Ok En cualquier momento Puedo cambiar por lo que yo quiera Perfecto Esta está muy bien Esta está perfecto Ahora vamos a ver Qué nos dice este cuate Hola ¿Quieres apostar? Oh ¿Qué es esto? A ver Desafío Dice Coste 100 Jugador Tiempo Coste 100 Jugador Puntos Ok, dice A ver Complete el próximo nivel Con desafío Sin morir Oh Esos son como bonus Ahora Supere el objetivo de tiempo En el próximo nivel Ok Y los plugs Supere el objetivo de puntos de daño En el próximo nivel Con desafío Ok Está muy chido esto Pero yo creo que lo vamos a hacer Más adelante todavía Vamos a investigar Qué más hay en el pueblo Las mismísimas pociones Que Ay Cómo Cómo las necesitábamos La verdad Sí voy a comprar una Voy a comprar ¿Qué es esto? Ay, furia Wow, wow No nos alcanza para eso Poder Tenemos una Aunque no se nos activó Cuando debíamos Y se nos acabaría todo el dinero Así que vamos a comprar Otras dos de estas No puedes llevar ¿Qué? Más de esta poción Oh, bueno Solo podemos tener tres No, no importa Muy bien Ya sabemos dónde comprar las pociones Que hay en esta caja Dinerito Ok Y de este lado Vamos a ver qué hay más ¿Quieres salir del poblado? Ok, cancelar Eh, eso ya es para salir del poblado Nada más déjenme checo Algo rápido Que sería de este lado Eh, que hay una Como puertecita No sé si Podemos entrar ahí Esperen, déjenme checo ¿Qué sería aquí? Ah, no, solo hay un borracho Oigan, pero entonces La vez pasada Entré en la En la taberna, ¿no? Yo estaba dentro de la taberna Creo que nada más Como para el inicio del juego Bueno, ya sabemos Que hay armaduras y todo eso El siguiente nivel Vamos a tratar de conseguir A lo mejor esto estaría genial, ¿eh? O sea, estaría genial Hay que juntar 650 monedas Bueno, para el siguiente nivel Ahorraremos para comprar esa Esa armadura A lo mejor, ¿eh? Porque a lo mejor nos dan una mejor Y pues así Así la armamos más chido, ¿no? Ok, salimos del poblado Bien, entonces, ok Ahora nada más vamos a A irnos al menú principal Porque ya acabamos con esto de una vez Y por todas Espero que les esté gustando Esta, pues como mini campaña Mini historia de Sacred Citadel Ya saben que si quieren Si les está gustando Puedo jugar con los demás Que es el explorador La maga Es el chamán Y, pues, el guerrero normal, ¿no? Ah, me acabo de acordar De algo muy bueno Hay un suscriptor que se llamaba Chema Que se cambió el nombre a chamán O sea, era el Chema Y ahora es el chamán O sea, es algo súper chido Chema, si estás viendo esto Un saludote, men Ahora sí, este, bueno Si ustedes quieren que juegue Con los demás personajes Pues la verdad Pues díganme en los comentarios Si les está gustando el juego O si quieren que haga algo Más interactivo Lo que ustedes quieran, ¿vale? Porque la verdad Con el guerrero ya vamos Nivel 8 Pero si jugamos con el explorador Con la maga O con el chamán Pues la verdad Empezaríamos desde el nivel 1 Y desde el acto 1 Y todo eso, o sea Todo, todo, todo Desde el principio Así que sí es un poquito tedioso Así que yo creo Que yo procuraré Terminar esa crecita Con el guerrero Y ver hasta O a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Lo ideal sería terminar Pero pues mientras Con el guerrero Si quieren que ocupe a alguien más Pues solo díganmelo En la caja de comentarios Ahora sí Espero que te haya gustado el video No olvides darle like Y suscribirte al canal Si no lo has hecho Bienvenidos a todos Estamos Acuérdense, acuérdense De la palabra secreta, ¿eh? O sea, de la palabrita secreta De la letra secreta, perdón Que hay en el video No se les vaya a pasar Si llegaron hasta este punto Del video La verdad yo creo que Es bastante largo Y es bastante tedioso Pero no se les vaya a pasar Porque son regalos Muy, muy chidos Y bueno, cómprate en los videos Muchas gracias a todas las personas Que lo están haciendo Y bueno, ya sin más que decir Yo soy Daniel Pedruzzi Y nos vemos en el siguiente video De Sacred Citadel Bye, bye ¡Gracias!